Bueno, el tema que voy a cantar a continuación es de Pablo Minuzzi, se llama Por una como tú Se lo dedico a la gente del dance y espero que me perdone, a mi polola y a todos los que la van a escuchar Por una como tú, cambiaré de veras Por una como tú, sabes que lo haré Por una como tú, robaré la luna Por una como tú, yo que no haré Por una como tú, no hay de parecida Cuando las pestañas mueven, distrairás ¿Dónde quiero yo? Por ese tema, ¿dónde sabes tú? No te apagas nunca, llores por una canción Por una como tú, yo no sé penar Por una como tú, escribiré poesías Por una como tú, dormiré en la calle Por una como tú, cambió la ciudad Una que comprenda todos mis problemas Cuando estoy por tierra y cuando es luna llena Que me siga siempre en todos mis pedías Que me dé conmigo en mis melancolías Si tú te encontrás, amor, sabré lo caré Por una como tú, si aparece Por una como tú, si aparece Por una como tú, no lo sé yo Siento tu perfección Siento tu perfección siempre sobre mí Siento que respires a mi frustración Por una como tú, si aparece Por una como tú, si aparece Por una como tú, si aparece La amor Por una como tú, si aparece Por una como tú, mi amor Por una como tú, cambiaré Cambiaré de dinerar Gracias Gracias, un aplauso